Bueno y como se lo adelantábamos más temprano, esta madrugada un incendio destruyó casi en su totalidad una sucursal del banco BBVA. Sí, el fuego afectó en un 80% la estructura y sobre el origen de todo esto nos cuenta Omar Leito. Omar, buenos días. Sí, ¿qué tal Mauricio? Andrea, buenos días. Al parecer sería intencional esto de acuerdo a testigos que estaban en ese lugar, porque después de la emergencia vieron a un hombre correr en dirección a Irarrasa, la emergencia que movilizó rápidamente a tres compañías de bomberos de Ñuñú, a 30 funcionarios atacando este fuego que se produjo a eso de las 2 de la madrugada en Tres Antonios con Irarrasa. El fuego que afectó a esta sucursal bancaria del banco BBVA, ustedes ven el fuego que se produjo y claro, como les decía, al parecer fue intencional porque se desconoce a este momento si por ejemplo fue por un problema eléctrico. Lo cierto es que testigos dicen de que un hombre corrió en dirección hacia Irarrasa y producto de eso, producto de un artefacto explosivo, se habría iniciado este fuego. Personal del GOPE llegó hasta este lugar para indagar la causa exacta a esta hora. Continúa trabajando personal policial, ustedes ven los destrozos materiales, el 80% totalmente destruido. Gran parte del cajero automático que estaba en ese lugar le preguntaban justamente al capitán de bomberos cuál era el daño que tenía y nos decía que estaba prácticamente carbonizado. Se descarta por ahora que en este caso hayan actuado delincuentes para intentar abrirlo a través del método OXICORTE. Recordemos que es habitual que se produzcan incendios producto de este método. ¿Qué dicen bomberos, qué dicen carabineros y también el testigo sobre este caso? Pasemos a revisarlo a continuación. Hasta ahora se tiene conocimiento que son dos sucursales del banco BBVA y Banco Santander y es una situación que se está investigando por parte del personal especializado de bomberos. Cuando llegaron al lugar se encontraron con la sucursal envuelta en llamas completamente. La pérdida estructural del local es básicamente un 80%. Además tuvo daño la sucursal colindante que es la sucursal del Banco Santander. Voy transitando, venía desde Macul hacia Poniente y vi que empezaron las llamas bien bajas y cuando venía en el trayecto vi a un joven para allá corriendo. ¿Ya solo? Claro, ya solo. Pero me detuve, empecé a llamar a carabineros y a bomberos y no me pude comunicar, no, no me podía comunicar. Claro, y este sí es un caso de delincuencia, lo vemos. Alunizaje contra un supermercado Monserrat en la comuna La Floría a la altura del paraero 26 de Vicuña Maquena. Ocho delincuentes llegaron en una Hyundai Tucson, un vehículo que habitualmente utilizan para realizar alunizajes. Como ustedes ven, rompieron las mamparas, intentaron robar los cajeros automáticos. No les resultó porque tenían coraza metálica. Por consecuencia se abalanzaron contra este Servipag, lo destruyeron para tratar de robar la caja fuerte. Tampoco les resultó, carabineros se percató de este hecho, llegó hasta el lugar y uno de los delincuentes tomó el vehículo y huyó. Y los otros siete que lo acompañaban quedaron ahí prácticamente en el lugar, sin respaldo. ¿Qué pasó? Carabineros detuvo a dos de los delincuentes, los otros cinco huyeron. Y el que escapó en la Hyundai Tucson protagonizó una persecución policial. Ahí ven ustedes el vehículo, este hombre incluso comenzó una balacera con carabineros, impactos de balas que llegaron contra este vehículo que tiene en cargo por robo. Este sujeto posteriormente abandonó el vehículo a pocas cuadras de este supermercado y huyó. Ahora vemos las imágenes de los detenidos, un joven de 16 años y otro mayor de edad, ambos con antecedentes policiales. Afortunadamente no se produjo robo en esta oportunidad, Mauricio, Andrea. Muy bien, muchas gracias, Omar. Buenos días. Perfecto, buenos días.